Murió Candido Rodríguez y aquel aro de la sierra Fue lunes por la mañana, dijo hacia sus criaturas Me voy para el copalquín, arreglar una saldura Cuando llegó el copalquín, la llana andaba a tocar en vos La música, los patríos, la que él estaba a tocar Me voy para el copalquín, arreglar una saldura Cuando llegó el copalquín, la llana andaba a tocar en vos Porque tú tienes dinero, el que quieras estar Allí me dice, Bernardo, no te vayas a dormir Si se da cuenta en mí, vamos a divertir Alguien me dice, Bernardo, no te vayas a dormir Alguien me dice, Bernardo, no te vayas a dormir Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una pinchera Le quitaron su pistola, su parque y su carrilera Por el ruido de la sierra, y no se oye llorar De veras dos, mi muerto, que lo llevan a enterrar Por el ruido de la sierra, y no se oye llorar